Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal con toda la info de la América de Cali. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de YouTube y dejarnos como buen mechitero Tula y me gusta en este video, compartir el video del canal y seguir nuestras redes sociales. Bueno muchachos, América busca este refuerzo, novedad que preocupa con Ramos e importante cambio en la Mechita. Vamos a abordar todos estos temas, pero recuerden que los ampliaremos hoy en nuestra emisión de las seis y media PM de Info Mechita, nuestro programa diario para que nos acompañen. Bueno, lo primero es que América tiene un gran cambio, hoy se ha hecho oficial, un cambio esperado por muchos, por muchos, porque no les había ido muy bien con este tema y América ha tomado la decisión de renovar. A mí me parece que esto es coherente con situaciones que presentaron en el pasado y que de verdad dejaron mucho que desear para la afición, en su gran mayoría. La afición quedó con un sabor amargo por la gestión de este operador de la América. Y les estoy hablando de W Arena. América ha confirmado mediante un comunicado, que aquí les estoy mostrando, que es oficial, que después de cuatro años se ha culminado contrato con W Arena como plataforma oficial para boletería de la América. Le dan el agradecimiento que en próximos días se estará anunciando de manera oficial la nueva plataforma que ofrecerá este servicio en América ya y se va a informar cómo se va a manejar ahoritica lo del femenino, ¿no? Abonados y pues también el proveedor de boletería. La realidad es que con W Arena muchos hinchas de la América tuvieron problemas, inconvenientes, incluso recuerdo quejas de abonados que compraban el abono y iban a entrar al estadio y resulta que el abono estaba a nombre de otra persona. La tensión en los puntos del estadio no era la mejor. También pasaron situaciones similares con boleta suelta. No era fácil para muchos comprar la boleta o adquirir la boleta para ver al equipo a través de las plataformas de W Arena. Bueno, las quejas fueron tremendamente numerosas y bastante complicadas. La realidad es que W Arena deja de ser operador y ojalá que América encuentre un operador muchísimo mejor que pueda hacer que para el hincha sea una buena experiencia adquirir una boleta, un abono de la América y no un suplicio como se había convertido en el último tiempo. Ve poniéndome ahí, mechitero, ¿cómo te fue a ti con W Arena? ¿Qué piensas de este cambio? ¿Estás de acuerdo o no? Y bueno, se me destempran los dientes. Ya primer problema para Polilla. Esta es una situación que me preocupa y ya les voy a explicar por qué. Y tiene que ver con Adrián Chorramos, muchachos. Hoy también América hace oficial, mediante un comunicado, un tema con Adrián Ramos. Y es lo siguiente. Adrián Ramos ha sido, digamos que, intervenido por un trauma rotacional en su rodilla derecha. Por el antecedente previo, o sea que tiene una patología o tuvo una patología previa en esa rodilla. Eso es lo que quiere decir. Se hizo una revisión artroscópica. Eso es un procedimiento quirúrgico. Y le limpiaron la rodilla. El tiempo estimado de la recuperación de Adrián es de dos semanas. Se habla, inclusive hemos preguntado, que podrían ser los 15 días completos para que Adrián se pueda reintegrar. Lógicamente tendrá que hacer rehabilitación, todo esto. ¿Y por qué me preocupa esto? Muchachos, porque Adrián tiene 38 años. Esa es la preocupación. Y cuando estábamos tan contentos, porque el mismo Adrián había dicho, se los contamos acá, que estaba libre del tema de la lumbalgia, que se le estaba volviendo crónica, ahora aparece este tema de la rodilla. Y esto complica la situación de Adrián. Sí, ojalá se recupere de la mejor forma, pero sí preocupa que a los 38 años esto ocurra, porque ya tiene una edad no avanzada para la vida, pero claramente para el fútbol. Y si ustedes ven, de un último tiempo hacia acá, lo digo con respeto, Adrián ha presentado varias patologías diferentes, que realmente muestran que hay un desgaste. Esperemos que se ponga lo mejor, esperamos lo mejor para él, y que se ponga 10 puntos. Pero de aquí sale otra noticia. Sí, señores. Dada esta situación, porque de todas formas, es algo que no deja de preocupar, que América y el Polilla da Silva han pedido un 9. Por eso nosotros decimos, lo que es hoy, mañana no. O América buscaría un 9. ¿Ya? Hace unos pocos días, el hijo del Polilla dijo, nos quedamos con lo que hay. Pero con esto, Adrián, mano, las alarmas suenan. Y en ese sentido, nosotros le hemos traído nombres, se habla de que sería un jugador top, y que en ese sentido, puede ser extranjero. Nosotros le hemos hablado de dos nombres, uno que fue acercado, Mosquito, que pasó las primeras, los primeros filtros en América, y otro, que como lo dijimos la semana pasada, América contactó, que es Nicolás Chapa, que sí. Pero pueden haber más. La real situación es que América busco en 9. ¿Ok? Leo sus comentarios sobre todas estas informaciones. Recuerden también que si quieren esa que tiene el Polilla ahí, la de entrenamiento, si quieren, por ejemplo, la que tiene a Adriancho, pues la misma, o la roja del Polilla, la que deseen, la blanca este semestre. En Fari Sports, se escriban al 300-443-9357, solo WhatsApp, dicen que van de la Mechita, tendrán sorpresas, todo en camisetas de clubes y selecciones, las plataformas de entretenimiento con la IPTV que trae, todo lo de las demás, es tener todas las plataformas en una, más el fútbol colombiano, más la Eurocopa, más todos los eventos deportivos en vivo, Copa América. Aprovechen, y si quieren pautar en nuestro canal, para vender más con su producto, emprendimiento, servicio, lo que sea, escríbanos al 320-492-5458, llegamos a 500 mil personas al mes, y tenemos los planes más económicos. Si les gustó el video, like, si no hay like, no hay problema, suscríbanse, compartan, y hasta pronto.